¡Vamos! ¡Vamos, vamos fuerte! ¡Vamos, Inicio! ¡Sulipo! ¡Sulipo! ¡Salir de allí! ¡Vanilla, por favor! ¡Sulipo! 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 ¡Vamos, Inicio! ¡Tuyo! ¡Vanilla! ¡Vanilla! ¡V ease en Inicio! ¡V emocionante! ¡Vamos, Inicio! ¡Vamos, Inicio! ¡Vamos! ¡Bien, Félix! ¡Baja! ¡Vamos, Inicio! ¡Va! 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 ¡Voy! ¡Vanilla, nos! ¡Esta! ¡Venilla Martínez! ¡Vanilla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lucas! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Y a Jesús, tirate! ¡Vamos! ¡N the end! ¡Bien, Dilán! ¡Dale, Matilde! ¡Bravo, Mauricio! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Bien, Matilde! ¡Adelante la pelota, Díaz! Gracias. Gracias.